Mirá los estrenos que están llegando esta semana a Cinema Center. Llega El Castillo de Cristal con un drama biográfico. La comedia argentina con Dolores Fonsi, El Futuro que Viene. El Muñeco de Nieve, protagonizada por Michael Fassbender. Pega el salto a la pantalla grande con Dorito en una versión animada en 2 y 3 dimensiones. La segunda entrega de Kingsman vuelve Exy en Kingsman, El Círculo Dorado. Llega Línea Mortal al Límite. Y finalmente María Leal y Guillermo Fening protagonizan el thriller de suspenso La Señora Heidi. Entra a www.cinemacenter.com.ar para enterarte cuáles de estos estrenos llegan a tu complejo más cercano. Te recuerdo, el 26 de octubre se estrena Thor Ragnarok. Y vos ya podés comprar tus anticipadas en www.miboleteria.com.ar Y si sos de Catamarca o La Rioja, este fin de semana estate muy atento o atenta. Porque Pinkie Pie, uno de los personajes de Mi Pequeño Pony, va a estar ahí para que te saque fotos antes o después de la película. A la semana que viene más estrenos y juntos los repasamos acá. Chau chau.